Ella primorosa con la musa que me inspiran este dulce cantar Pues solo tú y no solo yo, vamos juntos somos dos Yo te prometo, amor eterno Pues solo tú y no solo yo, vamos juntos somos dos En mi soledad que ayer fuiste tu mi renacer, la luz de mi atardecer La luz de mi atardecer La luz de mi atardecer Somos tú y yo mi vida Solte cuando todo parece perdido me ama, cuando más no necesito Somos tú y yo mi vida Todos los colores de rosas sorteamos lo que se oponga Dulce y amargo la novela del mediodía Tú y yo mi vida Aunque la vida no es cuento odiada Tú eres mi princesa amada Y yo tu príncipe negro Se acabaron los de azul ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Esto es un amor robo, mamá! Este dos, tú y yo Juntos la vida entera No soy dueño de tu vida Solo soy quien te cuida Y te necesita Ense dos, tú y yo Juntos la vida entera Por mi peleaste Contra el destino Por ti soporta el dolor Ense dos, tú y yo Juntos la vida entera Cuando pase el tiempo Y mi voz se apague muy callada Ense dos Yo te cantaré Yo te cantaré